Esta mañana fue entregado en la pintada el Centro de Control y Operaciones que servirá para monitorear el corredor vial Pacífico 2 y en el cual se invirtieron 14 mil millones de pesos. También fueron entregadas las unidades funcionales 2 y 5 del proyecto Vías del NUS. El Centro de Control y Operaciones de la Autopista Conexión Pacífico 2 cuenta con 2 mil 543 metros cuadrados y busca promover una cultura por el desarrollo sostenible que beneficiará a los municipios de La Pintada, Venecia, Tarso, Támesis, Jericó, Ciudad Bolívar y Bolón Bolo. Sueños que avanzarán kilómetro a kilómetro para llevar desarrollo, oportunidades, equidad a todo el territorio. Ese es el tamaño de estos proyectos. En su visita al presidente de la República entregó 40 kilómetros de las vías del NUS y aseguró que el proyecto avanza en 70%. Estamos hablando de un proyecto de 1.2 billones de pesos, de un proyecto de más de 156 kilómetros, de un proyecto que ha ampliado más de 3 mil personas y de un proyecto que tiene la obligación de hacer más competitiva esta región, acortando las distancias no solamente con la ciudad de Medellín, sino acortando las distancias con las salidas hacia la costa norte de nuestro país. Las vías del NUS serán entregadas en 2021. Por su parte, el centro de control ubicado en La Pintada permitirá diferentes actividades como los tradicionales mercados campesinos, ruedas de negocios enfocadas al turismo, un lugar para el descanso temporal de los viajeros, además de contar con servicios y zonas de estacionamiento, de alimentación, teléfonos públicos y enfermería.